Hola, buenos días, soy María para Fallas VLC y estamos con... Hola, soy Nuria Solaz Jiménez de la Falla Gallano U. ¿Y del sector...? Sector Rascaña. Muy bien. Cuéntame, Nuria, ¿cómo fue la noche de la preselección? Pues fue una noche inolvidable. Todas estábamos muy emocionadas, la verdad, y el colo fue un final, fue increíble. Además, mi falla hizo doblete, entonces mejor final imposible. Mira, te iba a preguntar por el tuyo, pero me vas a contar los dos momentos. Ah, vale, claro. ¿Cómo es escuchar el nombre de tu niña primero? Pues mira, estaba muy tranquila, es verdad que el día lo pasé tranquila, a pesar de a lo que íbamos, estuve bastante tranquila hasta el final. Escuchar el nombre de mi niña fue un todo. Al final, aunque yo no saliese, estaba muy contenta por lo que había pasado anteriormente, entonces fue magnífico. Salimos las dos, las terceras, entonces dimos un poquito de intriga y nada, muy feliz, la verdad, y luego ya escuchar mi nombre fue increíble. ¿Cómo es esa celebración en el Casal? Pues cuando ha acabado fuimos al Casal, toda la falla nos estaba arropando, nos dio la enhorabuena, entonces lo agradecemos mucho las dos. Bueno, y como ves, estamos en un salón muy importante, juntada en Transallera. Viendo las fotos, ¿quién me dirías tú que puede ser un referente para ti en Fallera Mayor de Valencia, chica de corte? Vale, pues Fallera Mayor Infantil de Valencia diría Carla González Hortelano. Bueno, tuve el placer de compartir con ella la preselección y además somos amigas de fuera, entonces me quedaría con ella sin duda. Y luego Fallera Mayor me quedaría con Raquel Alario, creo que tiene una eleganza y es impecable. Y además compartimos indumentarista, entonces en su aspecto referente a la indumentaria me reflejo mucho en ella. Muy bien. Y como corte sí que me identifico mucho con mis primas, han sido las dos de la corte, Sara Rivero y Elena Rivero, y son un ejemplo a seguir. Claro, y buenos consejos también, seguro. Muchísimos. Para todo este proceso que viene por delante seguro que te asesoran muy bien. Bueno, les mandamos un saludo. Un saludo. Bueno, sabes que han estado intentando hacer cambios para el proceso de cortes de honor, falleras mayores de Valencia. ¿Tú cómo valorarías que dentro de unos años saliera la opción real del sorteo entre las 73 que salís? Pues mira, considero que todas las 76 somos muy válidas, o así lo ha determinado nuestro jurado de cada una. Pero sí que considero que la falla mayor de Valencia necesita unas cualidades que el azar no nos lo puede dar. Entonces, dejar ese papel tan fundamental a la suerte, pero bueno, yo no lo dejaría. Yo creo, considero que tiene que haber unas personas cualificadas que determinen si esas cualidades las cumplimos o no las cumplimos. Claro, muy bien. Y bueno, sabes que también la sociedad cambia, evoluciona. Ya lo estamos diciendo mucho. Cuéntame tú cómo verías la opción de que dentro de unos años pudiera haber una corte de honor mixta, una corte de honor infantil masculina, un presidente infantil. Bueno, pues como tú bien has dicho, es verdad que la sociedad avanza y debemos avanzar con ella, eso no cabe duda. Pero sí que es verdad que considero que las tradiciones y las culturas no deben cambiar tanto. Al final, si eso pasará desde mi punto de vista, perderíamos nuestra esencia de la fiesta. Entonces, yo particularmente no lo cambiaría, pero todo es probar por lo que tú has dicho. Al final, la sociedad avanza. Muy bien. Y cuéntame un poquito, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Vale. ¿Tiempo libre? Pues, bueno, como he dicho, soy Nuria. Soy estudiante del grado de óptica y optometría en la Universidad de Valencia. Y nada, me gusta mucho el deporte. Y uno de mis hobbies, como he dicho en todas las entrevistas, son las fallas. Soy fallera de casal, todos los viernes posibles bajo a cenar, cuando hay cualquier acto bajo, ayudo, trabajo. Entonces, me considero una persona muy fallera. ¿Y qué acto? Bueno, entiendo que ha sido fallera mayor. Sí, 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 he sido. Entiendo que ha habido algún acto, seguro, que te ha tocado así un poquito el corazoncito. Más allá de la ofrenda, que sabemos que evidentemente es como el cúlmine. Cuéntame algún acto, alguna anécdota que te ha tocado el corazón. Bueno, pues, me quedo sin duda con la exaltación. Mi exaltación fue un día inolvidable. Ya no solo que es el acto, sino durante todo el día, los preparativos. Tengo la suerte de que mi familia me acompañan todo, entonces es un punto muy a favor. Y me quedo con el discurso que me dieron mi prima Sara y mi prima Elena. Me emociono mucho y se lo agradezco mucho, porque al final han estado conmigo durante todo el año. Muy bien. Y bueno, hemos llegado al final de la entrevista, entonces ya lo que nos queda por preguntarte es un pequeño jueguecito. Yo te voy a decir una palabra y tú me la defines con tres. Perfecto. Te digo fallas. Tradición, fiesta y Chermanor. Cuéntame por qué. Porque creo que sin la Chermanor no seríamos nada, ninguna falla, ni la fiesta. Creo que es primordial y fundamental para que nuestra fiesta avance. Tradición, pues por lo que sabemos, al final llevamos muchos años trabajando por esto. Y eso, me quedaría con esas tres palabras, sí. Muy bien. Pues nada, solo nos queda desearte muchísima suerte, Nuria. Que lo disfrutes, que te lo pases muy bien, que aprendas mucho de tus compañeras, son maravillosas. Y nada, nos vemos esta noche en La Punta, mañana en la Bata de Flores y en septiembre. Gracias. A ti. Hasta luego. Adiós. Gracias.